Hola chicos, acá les traje la limonada de panela. Es una bebida muy utilizada para después de la resaca. Te da mucha energía, súper refrescante e hidratante. Entonces sacamos la panela. Voy a buscar un cuchillo. La panela ya viene partida en cuatro. De esos 500 gramos vamos a sacar un poco menos de un cuarto. Tenemos que llenar tres cuartas partes de la taza. Con un cuchillo voy a empezar a rallar. ¿Ves cómo sale? ¿Ves cómo se rompe tan fácil la panela? Con un cuchillo se hace. Yo no se lo recomendaría para la gente en la casa porque es medio peligroso. Pueden utilizar un mazo de madera. Es especialmente mejor un rallador. Nada que hacer ahí. Pero bueno, en este caso sigo el cuchillo y miren como igual funciona muy bien. Se va abriendo todo. Y muy rápido. La panela se utiliza bastante en Colombia. Que es un azúcar sin protección. Es mucho más saludable. Normalmente se hierve. O sea, se calienta en una olla. Pero esta elaboración va a ser distinta. Es una limonada. Vamos a llenar la taza. Tres cuartos de taza. Vamos a necesitar también unos alrededor de seis limones. Los vamos a cortar. Los vamos a exprimir. Y los vamos a echar todos arriba de la batidora. Todos los ingredientes los vamos a poner en una batidora. Si te gusta más frozen, ponle más hielo. A mí me gusta que no sea tan, tan, tan frozen. A todo un poquito más líquido. Igual está muy bien. Entonces ahí tú vas jugando. Vamos a buscar también el hielo. Hay que agregarle mucho hielo. Mientras más hielo, mejor. Personalmente, en este momento y porque es fin de semana, le voy a poner un poco de malicia. Ahora vamos a buscar un licor. Tenemos varios licores acá. Pero el que va siempre bien con todo es el bosta. Entonces vamos con el bosta. A mí me gusta darle solo un toquecito de sabor a alcohol. Vamos con una dosis. Normalmente, a mí me gusta el agua panela, es como más líquida. Pero si te gusta más frozen, ponle más hielo. Si te gusta más aguada, ponle menos. Entonces ahí vas probando. Hola chicos, acá les traje la limonada de panela. Les pusimos nuestro toque. La pueden hacer sin alcohol. Es muy fácil, muy rápido. No se lo pierdan. Se te refresca el té, la verdad que... Para mí es fabuloso. Pruebenlo. No se olviden de... Si la van a preparar, mandarnos una fotito. Nosotros la subimos después. Así que... Compártanos, etiquétennos y van a estar con nosotros. Siempre juntos. Siempre juntos. Te E Gracias.